Según los registros del Servicio Fitosanitario del Estado, el país disminuyó el uso de agroquímicos por hectárea de terreno sembrada. De hecho, las estadísticas muestran cómo Costa Rica pasó de usar 20,1 kilogramos de ingrediente activo de agroquímicos por hectárea durante el 2008, a 9,1 kilogramos de ingrediente activo durante el año pasado. Esto se dio pese a que en el 2013 hubo un aumento en las áreas de siembra con respecto al 2008. En realidad, si dejamos de usarlos, vamos a tener problemas con los cultivos porque siempre van a estar atacados de plagas y enfermedades. Y no podemos sustituirlos, aunque sí podríamos tomar como punto de partida que sustituyen por buenas prácticas agrícolas. Además, según el funcionario, este es el resultado de los programas de concienciación sobre buenas prácticas agrícolas que se han impulsado en la región brunca. Por ejemplo, si nosotros en el café hacemos aplicaciones discriminadas de agroquímicos, pero si podemos manejar la sombra, donde hay más aireación, menos humedad, por supuesto que la aplicación podría ser mucho menos. O en otros cultivos como hortalizas, si usamos insumos orgánicos, podríamos estar pensando en una sustitución. Usar un mix ahí de verdad, de químicos y orgánicos. El menor uso de plaguicidas en las frutas y verduras que se producen en territorio nacional, también repercuten en la inocuidad y calidad de los alimentos que consumimos los costarricenses cada día. ¡Gracias!